En la actualidad se estima que 55 millones de personas padecen de demencia. Se espera que esta cifra alcance los 78 millones para 2030. Los ingresos hospitalarios de personas con demencia son mayores que en el resto de la población. Dado que no existe ningún tratamiento que radique la enfermedad, es fundamental detectar los factores de riesgo y fomentar los factores neuroprotectores. Por ello, la detección precoz es esencial para poder iniciar los tratamientos que puedan frenar el avance de la enfermedad. Desde la Cátedra de ECO seguimos trabajando día a día para mejorar las herramientas de detección y los tratamientos. Por y para vosotros.